Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta última semana del año litúrgico, la Iglesia nos propone leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21. Si ustedes quieren, tomen ese capítulo 21 de San Lucas y lo van leyendo completo. Durante toda la semana hasta el sábado, tomaremos aparte de este capítulo 21 de San Lucas. Y hoy se nos está mostrando que Jesús, allí en el templo, donde encontró a la viuda, que daba todo lo que tenía para vivir, encontró también personas que estaban mirando las piedras. No miraban a las personas, miraban las piedras y la hermosura, la elegancia de la arquitectura. Y Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. No para que tuvieran miedo, no para que se angustiaran, no para hacer un terrorismo espiritual, sino para decirles, todo será cambiado, todo se va a renovar, todo se transforma en Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él mismo les está diciendo, cuidado con que nadie los engañe. Porque la pregunta es, Señor, ¿y cuándo será eso? ¿Cuándo va a suceder? Y el Señor nos da esa luz. Cuidado con que nadie los engañe. Cuando les digan, yo soy, o está el momento muy cerca, no vayan detrás de ellos, no se dejen llenar de miedo. Va a haber signos en el mundo, va a haber revoluciones, va a haber terremotos, va a haber signos en las comunidades, en la sociedad y signos en la naturaleza. Pero no tengan miedo, no se llenen de pánico, todo eso tiene que suceder. Después vendrá la plenitud en Cristo, que es el Rey de Reyes. Él es la plenitud de todos los tiempos y Él nos dará la verdadera vida nueva, la que Dios nuestro Padre nos ha prometido a todos. Hoy no tengan miedo, pero estén vigilantes. Hoy no tengan miedo, pero hagan mucha oración. Hoy estén confiados totalmente en el Señor nuestro Dios, nuestro Rey. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.